Comienza la cacería de gomba. En el día de los muertos. Nada va a volver a ser igual. ¡Ay, ay, ay! Algunos. ¿La matas vos o la matas yo? ¡Órale! Reviven. ¿Dónde cree que iba? Gran final. ¡Oh, oh, oh! El Señor de los Cielos concluyó este jueves su quinta temporada con un desenlace sorpresivo que promete dejar a más de uno con la boca abierta. El nuevo enemigo de Aurelio no es nada más y nada menos que el cabo y volvió con sed de venganza porque Aurelio asesinó a su único hijo. El cabo mató a la felina que hacía negocios con Aurelio y cobró una cuenta pasada con la única mujer que podía dominar al Señor de los Cielos. Ya es confirmado que habrá una sexta temporada. La pregunta que todos nos hacemos es ¿Qué pasará con Ismael y Rutila? ¿Sobrevivirán al ataque? ¿Podrá Doña Alba defenderse de sus enemigos? ¿Y qué pasará con Aurelio Casillas? Te informó Carlos Manuel desde la República Dominicana. Recordárate que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.